Entonces, yo entiendo, pero si se da el análisis del acto de corrupción de los años del PLD, no podemos volver atrás hasta que el PLD verdaderamente, el pueblo no sienta que hay hombres y mujeres que verdaderamente pueda confiar para darle su voto. Entonces, pero el PRD, el PRM, perdón, que es el partido de gobierno ahora, tiene que pisar muy fino. Bueno, el presidente Luis Abinader duró dos días reunido con todo su gabinete a puerta cerrada, no le dieron acceso a la prensa ni a nadie. Entiendo que era alineando y jalando moño, pero miren qué sucede. Y uno tiene que decirlo porque es para eso que nosotros estamos, porque si no, entonces la poca democracia y la poca transparencia somos nosotros los medios que tenemos que traerla día a día para que los políticos entiendan y no hagan lo que ellos les den su gana. Miren ustedes esta situación del muro fronterizo, señor director. Ayúdenme ahí, señor director. Este muro fronterizo, lo primero, lo primero, ahí ustedes están viendo, que aquí, porque el dominicano, nosotros somos una gente, una raza extraña. Nosotros criticamos, condenamos el famoso muro que Donald Trump iba a hacer en México, en la frontera México-Estados Unidos. Ustedes recuerdan, el mundo entero criticó eso. Ah, qué muro, qué esto, qué lo otro. Sin embargo, el gobierno dominicano le ha dado continuidad a un muro que arrancó el gobierno pasado. Ahora la pregunta mía sobre ese muro, viene pregunta, y ojalá que algún funcionario del gobierno que nos esté viendo, o que después vea este comentario a través de nuestra plataforma de YouTube, que le invito a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, el Toque Mediodía TV, está creciendo el canal, va muy bien el canal. Y queremos agradecerle a todas las personas que se han suscrito. Entonces, si un funcionario ve este comentario, que me escriba ahí, que nosotros leemos todo lo que se escribe. ¿De qué forma se está construyendo ese muro? ¿Con qué recursos? Y lo más importante, ¿qué empresa está construyendo ese murito? Yo digo murito porque no le veo, eso es como una división de un solar. Pues ese muro, ese muro se lo vuelan a Black y Eric, si le cae atrás un perro rabioso. Bueno, es un murito de, no sé, o sea, que me perdone y que lo esté construyendo, no sé quién es. Y eso es lo que quiero saber. ¿Por qué ese muro se está construyendo? ¿Sabe con qué? Es con el dinero de nosotros, de usted que me está viendo, es con el dinero suyo, con el mío. Entonces, atención, mi querido presidente Luis Abinadel Corona, nos gustaría saber, atención el ministro de Defensa, nos gustaría saber con qué fondos, cuál es la empresa y si hubo una licitación, porque yo no tengo la información. A lo mejor estoy pasando por ignorante y a lo mejor se dio a conocer, pero quizás no se hizo tan público. Entonces, me gustaría. ¿Por qué? Mucha gente, en lo que está con el caso Coral, el caso aquí, el general, que la pastora, muchas veces nos olvidamos de algunos detalles que también son importantes. Ustedes saben la situación de Haití. Realmente, cuando un país, entre comillas, más cómodo, por no decir otra palabra, porque todavía no podemos considerar un país rico, jamás, cuando la población, un alto porcentaje de la población es pobre y otro es, vive en condiciones infrahumanas, o sea, no podemos catalogarnos como un país, quizás en vía, pero somos un país que estamos un poquito más cómodo que el país hermano Haití y que en esta isla, enclavada en el Caribe, tenemos que dividírnosla. Y lamentablemente, en la situación de Haití, tenemos una migración donde los haitianos cruzan, pero como todo y como todas fronteras, en este caso fronteras terrestres y también por parte marítima, aunque no hacemos fronteras marítimas, ¿no?, con Haití, sino terrestres, entra de todo y sale de todo. Entra de todo y sale de todo. Y eso está bien, que nuestro país garantice la soberanía nacional porque independientemente estamos siendo invadidos o estamos ya invadidos por los haitianos. Con esto no quiero que se malinterprete, que estoy discriminando, que no, 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 no. Sino que tenemos muchos inmigrantes haitianos que salen de su país por la situación económica que está, pero hay otros que vienen a delinquir. Por esa frontera entra de todo, de todo. Cuando yo digo de todo, desde un pincho hasta toneladas de drogas, armas ilegales y un sinnúmero de cosas que usted no se imagina. Trata de humanos, increíble, increíble lo que se pasa por esa frontera. Ahora bien, con esto cierro y le doy la oportunidad a los funcionarios del gobierno, que nos digan quién está construyendo ese muro. Si fue un contrato de la administración pasada que está continuando, si fue una licitación, cuánto va a costar ese muro, porque aquí tengo la información, oigan ustedes, van más de 23 kilómetros de una verja, de la verja que ustedes están viendo ahí, señor director, construido, más de 23 kilómetros. Y se dice que se va a hacer, el presidente habló de ese muro, lo que no dio detalle. ¿De cuánto podría costarnos ese muro? Además, reitero, el murito o la vallita, porque yo no le veo seguridad para nada. El muro que divide la frontera México-Estados Unidos, muro como de, esto tiene 10, muro como de 30 metros, 40 metros. Al ojo por ciento, lo que yo estoy viendo ahí, lo que ustedes están viendo en pantalla, es un murito, entonces con un blog, eso le dan dos mandarriazos, y ya, y lo tumban el muro. ¿Debe una llamadita? Bueno, a lo mejor nos está llamando un funcionario de este gobierno para que nos explique, porque realmente yo me considero desconocedor de los detalles de esta construcción de este muro. Buenos días, ¿a quién tenemos en la línea? Buenos días, ¿se fue la llamada? Bueno, se fue. Miren, me voy a la pausa, señor director, ya que la llamada se cayó, y a propósito que veo su guardia ahí, tengo reportes, atención, ministro de Salud Pública, que acabamos de dar la información de la renuncia de la viceministra, atención, directores de Salud Pública de las diferentes provincias que se están llevando a cabo el proceso de inoculación. Tengo reportes de que el personal, entiéndase, los guardias que están ahí haciendo yuca, no le están dando su dieta, no le están dando incentivos, no le están dando nada. Ojalá que investiguen, le hago un llamado a los diferentes directores provinciales de salud, al mismo ministro de salud, para ver qué está pasando en esos puntos. Y al mismo tiempo, vamos a ver si hoy podemos hacer conexión vía telefónica con algunos de los ministros de Salud Pública o directores de Salud Pública provinciales, para que nos digan por qué no se extiende el horario de vacunación. Hemos tenido reportes también que solamente están vacunando muchos centros hasta el mediodía y otros se extienden solamente hasta las 4 de la tarde. Entonces, hay personas que trabajamos que quizás no tenemos el tiempo, hay empresas que se han, ¿verdad? Me dice aquí uno de los muchachos, camarógrafos, que fue a dos puntos de vacunación de Valdez. ¿Por qué? No había vacuna, estaban cerrados. Oigan esto, aquí tengo una persona que trabaja con nosotros que fue a dos puntos de vacunación, uno le dijo que cerraban a las 2 y media y otro estaba cerrado a las 3 y media. Entonces, ojalá que aclaren eso, porque si bien es cierto que nosotros mismos, como medio, estamos motivando a que las personas se vayan a vacunar, pero tenemos que facilitar la vacunación. Yo entiendo, yo entiendo, yo como intruso, una sugerencia al ministro de salud pública y a los diferentes directores de salud pública de las provincias que deberían de tener horarios puntuales, flexibles, porque las personas salen a trabajar, principalmente en provincia, a las 2 de la tarde y luego de 6 de la tarde. Creo que deben de habilitar como se hizo en el Distrito Nacional que algunas empresas privadas han coordinado con el Ministerio de Salud Pública y tienen horario extendido hasta, Aneuri debió de buscar hace rato esos puntos de Aneuri, de Aneuri, estamos perdidos, Aneuri. Entonces, debimos de extender o debemos de extender esos horarios, porque si una persona sale a las 6, 6 y media de trabajar, puede ir a un punto de vacunación y vacunarse. Yo no le veo nada difícil, por lo menos que se extienda hasta las 7 de la noche, 8 de la noche y eso va a motivar a que muchas personas quizás estén en la casa, bueno, déjame ir a vacunarme, pero lo ponen de las 8 de la mañana hasta el mediodía, hasta las 2 de la tarde y esto está trayendo que mucha gente no se pueda ir a vacunar porque le choca con su trabajo. Hay empresas que lo han entendido, pero hay otras que no, hay otras empresas que no dan el permiso, entonces sería bueno esa parte. Vamos a la pausa, señor director, vamos a la pausa, seguimos con más, con este su programa, el toque del mediodía, desconectamos ya esta primera hora de Canal América, así que gracias a todos nuestros amigos de Estados Unidos que estuvieron conectados con nosotros. Pausamos. a celebrar ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!